¡Aplausos! 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 Ojalá que llores Como un niño Para que aprendas Lo que es amar una persona Y que te rompa El corazón después No te deseo mal Ay, ni te guardo rencor Ni te odio Ya lo nuestro Llegó a su final Y no tiene Segunda parte De episodio Ojalá te duela Ojalá que llores Como un día Yo llore Para que aprendas Lo que es amar una persona Y que te rompa El corazón después Mejor quédate con él Que conmigo Que lo perdiste todo Y que Dios te perdone Porque Dios No te perdono Que Dios ¡Viva México! Y los pocos ricos.